Políticas concretas, políticas públicas que llegan a los vecinos y vecinas, articuladas entre la Nación y el municipio, que va a beneficiar al comercio minorista, al consumidor local, va a dinamizar el comercio local, va a mejorar la producción y las ventas también de los comercios, así que entusiasmados con estas dos propuestas, la red Comprar y su beneficio, que va a beneficiar tanto al comercio minorista de Morón, al pequeño productor, al pequeño industrial comerciante de Morón, y por supuesto también a los consumidores, a nuestros vecinos y vecinas, que van a ver beneficiados con estas propuestas, que va a mejorar el poder adquisitivo de nuestros vecinos, y esa es la apuesta de la Secretaría del Gobierno Nacional para reactivar y potenciar el comercio local. Haciendo esta presentación, aquí en Morón, trayendo esta política pública que se complementa con el Ahora 12, invitando a todos los comercios de nuestra ciudad a adherir rápidamente, y para eso le pedimos a Augusto, al Secretario de Comercio, que venga, y con la deferencia que lo caracteriza, se hizo presente, para que sea Morón la primera plataforma de lanzamiento de este programa, y son muchos los comerciantes que dijeron presente, que quieren conocer de qué se trata, vieron la capacidad de multiplicación y lo atractivo que ha resultado del Ahora 12, y no quieren quedar afuera con este programa, su beneficio, y de esta manera favorecer el consumo, favorecer la producción y el empleo. El municipio de Morón quiere hacer un aporte también desde sus posibilidades a esta estrategia que viene sosteniendo la Secretaría de Comercio, como un pilar central del modelo de inclusión que lleva adelante la Presidenta, así que estamos altamente gratificados por la visita de Augusto, y sobre todo por la capacidad de trabajo con la que viene demostrando desde hace ya muchos meses, y con quien venimos articulando desde el primer día. Para nosotros como Secretaría de Comercio de la Nación, contar con un municipio tan activo que siempre apoya todas nuestras iniciativas, que no escatima recursos para poder bajar a los barrios y a los vecinos, todas las políticas que nosotros lanzamos, es una posibilidad que realmente valoramos mucho, y que por eso estar acá lanzando su beneficio en Morón, para después comenzar a presentarla en otros municipios, es muy simbólico, porque siempre que venimos a Morón, vemos cómo nuestras políticas se aplican, se monitorean, se nos informa cuando hay problemas, se corrigen, y todo eso creo que demuestra la preocupación del municipio de Morón por el bienestar de sus vecinos, por las condiciones de vida de su gente, de sus consumidores, de sus comerciantes, y nosotros estamos permanentemente trabajando para que cada vez el municipio esté mejor, y hoy estamos acá para sumar a su beneficio, que como decía Lucas, es un programa de descuentos que con la tarjeta SUBE, cualquier propietario de la tarjeta SUBE va a poder acceder en los comercios adheridos a beneficios, ya sea descuentos, 2x1, o algún otro tipo de beneficio que le dé el comercio al consumidor, y que también va a beneficiar las ventas y va a beneficiar a quienes se sumen. Así que para que esto funcione es importante que se conozca, y sabemos cómo Morón va a llevarle a todos los habitantes del municipio esta nueva política para que estén todos informados y la aprovechen, que esa es la idea.